El vestido se trabaja un poco de gimnasia y un poco de baile hasta el momento que no me haya dicho este también sencillo y el baile el baile se está trabajando todavía porque tiene que trabajar sus diferentes niveles y sus diferentes posiciones entonces va a ir al baile que se inscribió vamos a inscribir una corda y en el siguiente periodo creo que se está acabando ok, vamos con cuentas ven, se cuesta el primer nivel se puede estar acostado a levantarse y las escenas delante están haciendo ya un puente de arriba ven se supera la mano, baja ok muy bien oramos con fones se ponen los grupos de fones Estos son los dos elementos básicos Que se empiezan a trabajar Y ya se empiezan a trabajar los agarres Y posiciones de piernas Ok, les cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ok, muy bien Vamos a los otros Y bajamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10 Después de llegar a la actual presión, seguiremos con este nivel de presión y extinción a dos piernas. Gracias. 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 Doctora Palta Arenati. Gracias. Gracias. Tenemos una serie definida de este periodo. Esperamos que salga ya su ballo y esperamos en fin de año si gustan un periodo, si un hombre vive de tener un problema de nivel de presión, mantendremos un aumento de hoy. Muchas gracias a todos por su apoyo. Gracias.